Un deslave tiene preocupados a unas 40 familias que residen en el barrio primero de mayo ubicado en la zona sur de la ciudad de Méndez, provincia de Morona, Santiago. El desprendimiento de una parte de la montaña ya causó daños, pero el peligro sigue latente, por lo que sus habitantes piden que las instancias correspondientes asuman acciones para evitar lo que podría ser una catástrofe. Estamos en verano ahorita, ¿no? Entonces podemos estar un poco tranquilos, pero ya la época invernal empieza en diciembre y ya es imposible habitar esas viviendas, pues no. Estamos sin vivienda ahorita. La vivienda que tenemos, ¿verdad? Que hemos dejado por el miedo de deslave y el río que nos afectó en esta vez. Moradores del sector acompañados de técnicos del Ministerio de Ambiente y la Municipalidad de Santiago llegaron hasta el lugar en donde se observan grandes grietas y se pudieron percatar que la posible causa sería la deforestación que se ha provocado en el sitio. ¿Cuántas familias estarían en ese riesgo? Muy alto por el... Fatal al futuro. Lo cierto es que si no se toman las medidas pertinentes desde los organismos respectivos, hay familias en riesgo y eso no se podría evitar cuando se presente el próximo invierno que está por llegar. En la ciudad de Méndez, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera...